Música Quiero hacer un énfasis especial sobre las niñas, las niñas de nuestro país, seres tan importantes que son el futuro. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. ...este convenio. Felicitémonos todos por ello y agradezcamos a estas dos instituciones. Entonces, para nosotras, la cultura es un sector estratégico para generar nuevos contenidos sobre la vida, sobre las relaciones y sobre ese sueño en el que todas y todos algún día podamos vivir y hacer realidad que es un sueño de una sociedad igualitaria, una sociedad sin discriminaciones, una sociedad que le dé reconocimiento, lugar y derechos de dignidad a todas y todos. Es lo que acabamos de afirmar, pues la intención de trabajar juntos, la intención de darle una dimensión cada vez más fuerte al género dentro de nuestras políticas culturales y darle una dimensión, fortalecer la dimensión cultural dentro de las políticas de género. Yo creo que no hay un hombre realmente obre que no ame y respete a las mujeres. Yo creo que el principal signo de cobardía es la falta de respeto a una mujer. Corazón, que ha sentido el calor de una linda mujer. Corazón, que ha sentido el calor de una mujer en las noches de octubre. Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado. Ay, me espantó una mujer, ay mamá, porque no quería creer lo que otros me habían contado. Corazón, lo de arriba era mujer y lo de abajo pescado, ay mamá. ¡Qué fragilidad tan poderosa la de la mariposa! Que por menos que nada pierde la vida, pero no es capaz la muerte ni la nada de robarle del todo la belleza. Muchas gracias.